Mañana, convención 1165 entre Maldonado y Durazno, allí los Oxford van a estar celebrando 10 años y estamos con José Lodeo Arte y Gonzalo Zurraco. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Si tuvieran que decirle, contarle a alguien quiénes son los Oxford, que no tienen la menor idea de qué se trata, ¿qué le dirían? Somos una banda de rock de Montevideo, que bueno, estamos festejando 10 años, y bueno, le ponemos mucho corazón a lo que hacemos. Está bien, 10 años es un buen tiempo, ¿no? Para una banda de rock, cuando hay una oferta musical muy importante, ¿cómo se gestaron? ¿Son un grupo de amigos, son un grupo de músicos? ¿Por qué juntarse? Bueno, la necesidad de ansiedad de cosas que nos pasan a los jóvenes, canalizar por ahí un poco nuestro, nuestras ganas de generar un poquito de arte en lo musical. ¿Cuáles son los orígenes musicales de ustedes? ¿O de dónde se conocían? ¿Se conocían del ambiente musical? Sí, todos tocamos en distintas bandas, todos tocamos en distintas bandas y bueno, y la mezcla, las influencias de todos, hace lo que es el día de hoy los Oxford. ¿Y por qué los Oxford? ¿Por qué Oxford? ¿Eso qué los marca? No, porque en realidad es por los pantalones, por los años 70, porque estamos muy influenciados por bandas de los 60, de los 70. Ah, bueno, pero ahí están dando una pista más que interesante desde el punto de vista artístico. Claro, no nos gusta encasillarnos tampoco mucho en ningún género, es rock lo que hacemos, pero no... Es rock, sí, tenemos esa raíz de ese rock serentero. Yo los entiendo, lo del rock está fenómeno, pero yo ayer tuve sentados acá, en ese mismo sillón, a Gabriel Pelufo y a Jaime Ross. Los dos me dijeron que hacía rock, pero no tiene nada que ver uno con el otro. No, para nada. Y los dos hacen rock, y creo que los tres coincidimos en que los dos hacen rock. Entonces... Claro, nosotros tenemos esa... quizás tenemos... o sea, somos todos diferentes y apostamos a cosas que tenemos un poco, que queremos llevar a... quedar a luz. Nosotros traemos mucho ese rock setentero, medio visceral, con influencias bluseras, y somos de Montevideo, Río La Plata, Clase Media Baja, y hacemos nuestro rock desde nuestro sentir. ¿Cuáles son vuestros espejos artísticos? ¿En quién se mira? Y, no sé, a mí me gusta mucho el Don Relistón, me gustan mucho Los Dolce, y por ejemplo, de Río La Plata, me gusta Spinetta mucho también, o sea, tenemos muchas influencias. Sí, yo creo que, a ver, con la comunicación, los medios de comunicación que tenés ahora, podés escuchar una banda de unos pibes ahí de Australia, que están recopadas, y vos le ves quizás cosas que los motivan, los sonidos que ellos generan, que vos los sentís también un poco como propios, o que te estimulan a generar tus sonidos. O sea, eso se termina un poco, yo creo. La música es de todos y cada artista, con su sensibilidad, la va a buscar a donde él sabe y la trae para todos, yo creo. Vieron que, digamos, uno, simplemente como hipótesis de análisis, puede llegar a generar algunas categorías, porque es tan amplio la cantidad de grupos que hay hoy, bandas en tantos lugares, y en función también hasta de los lugares donde tocan. Entonces, tú te encuentras con bandas, utilizo este término porque lo utilizó un colega de ustedes hace un ratito, las consagradas. Bien. Después tenés capaz que un pelotón donde alternan entre algunas salas, algunas salas con muchas butacas, con mucho público, festivales, y boliches, ¿no? Y después tenés quizás las más emergentes, las que están casi que en el ándar, ¿no? Simplemente como parado. Sí, sí, sí. ¿Ustedes dónde se ubicarían? Porque los 10 años les da a ustedes, me parece, una trayectoria para estar, digo, estoy viendo fotos de ustedes en la estrenada municipal, tocando, en lugares importantes. No están en el lugar de las consagradas, quizás por un tema de difusión, pero tienen 10 años, eso es un historia importante para un grupo. Sí, somos independientes, eso también es algo... Ah, buen dato, buen dato. Es algo bastante, que hay que remar bastante. Claro. Tenemos la suerte de que tocamos mucho en Argentina también, de hecho el disco anterior lo hice un sello argentino, que va a editar el disco que va a salir el año que viene, en marzo del año que viene. Y bueno, hacemos todo nosotros mismos, o sea... Sí, 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 nos generamos, por ejemplo, ahora vamos a festejar estos 10 años no en un boliche, conseguimos un local que nos pareció el más adecuado para lo que nosotros pretendíamos fuera nuestro cumpleaños y de ahí generamos todo nosotros, o sea, tenemos un productor Javiro que nos ayuda, pero es uno más. No, porque está bueno, el concepto independiente también es algo que marca las diferencias entre los grupos, ¿no? Claro, lo de consagrado o no consagrado. No nos consideramos emergentes tampoco, porque al tocar atrás de 10 años no somos emergentes, pero sí hay mucha gente que no nos conoce y también hay mucha gente que nos conoce. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, que, digamos, ustedes lleguen al disco? Porque yo también las posibilidades de grabar un disco son mucho mayores que antes, pero también el hecho de la permanencia creo que es importante. ¿Cuándo ustedes dan el paso? ¿De cuándo es el primer trabajo de ustedes, por ejemplo? El primer trabajo es del 2006, lo logramos en el 2005, salió en el 2006, lo produjo Max Japote y lo distribuyó contra pedal, pero fue independiente igual. De todos modos, ahí tienen, con la bendición de Max, ya tienen un... está bueno. Ese es un consagrado. Era nuestra primera experiencia en el estudio, ahora como que lo vemos lejano ese disco, lo escuchamos y no refleja mucho lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero es parte de la historia de la banda, no podemos negar eso. ¿Cómo se sintieron en Argentina, donde si acá hay muchas bandas y el medio es un medio difícil para mantenerse y tocar, etcétera, en Argentina mucho más, no? Sí, en Argentina la verdad que nos tratan muy bien. Ya el hecho de ser uruguayo en Argentina... Uy, uruguayo. Está bueno. Ya el hecho de ser uruguayo, así que por lo menos generes curiosidad. A partir de ahí tenés que mantenerlo. Nosotros vamos bastante seguido y ha crecido el público allá, por suerte. Quieren, yo... en Buenos Aires, puntual, hay un... los boliches no es como... Uy, vienen a tocar estos pibes. No. Buenos Aires te... Te convoca. Se brindan hasta el público. El público pasa y dice, uy, mirá quién abrió acá, vamos a entrar. Y entran, viste, esto como que funciona mucho más. Hay más público, o sea, acá es todo más reducido. Sí, hay más hambre de conocer cosas nuevas en... Hay más apertura. En Buenos Aires. Acá la gente no tanto. Precisa que vos le dejes las cosas en la puerta de la casa para ir a verlo. No se consagren por... O decir, uy, la banda que se viene. Se viene la banda, la banda es esta, es esta la banda, la banda y te la paso. Y ahí la gente dice, oh, mirá, es esta banda, hay que escucharlos a ellos. Allá no, allá hay mucho más. Obviamente que están los grandes promotores que... También hay mucho trabajo atrás de parte de los músicos, no de los artistas. Si vos no le dedicás tiempo a generar música, a estar, juntarte con tus pares, con tus amigos, hacer música, no generás nada. O sea, es un poco de mucho trabajo de todos lados. ¿Qué van a presentar mañana entonces? ¿A partir de qué hora? Esto es noche tarde, ¿no? Sí, nosotros vamos a tocar a eso de las doce y media, una. A las nueve ya damos puerta, va a haber una barra de comidas, barra de bebidas. Va a estar abriendo primero El Pelado, después toca Lucas Meyer, Hijo Agrio, después Cru Poviesa, que es una banda de Argentina, y después nosotros. Bien. Nosotros vamos a tener varios amigos invitados a tocar temas nuestros y algún otro cover, alguna versión de algún tema que hacemos. Vamos a hacer varios covers. Va a estar Marcos Motosierra, Fermín de Alan por la espalda, Aldo Álvarez de Erika Chuboqui, Nacho de Mareos, Daniel de las Membranas. Claro. Claro, Laquelían. Juancito, no sabemos si va. No sabemos si va, Juancito. Un pueblo. Sí, Martín Vallejo de Los Enfant. Bien. Y El Pelado, ¿lo dijiste? Sí. Y Pablo Sosa de Tráfico. Ah, y Pablo. Bien. Un pueblo, entonces, a partir de las nueve de la noche, mañana, 21 horas, en Convención 1165 entre Maldonado y Durazno. Yo diría que se vayan guiando por el oído, porque es un lugar no convencional. Está el evento en Facebook ahí, Los All For Diez Años, lo pueden estar en la página de losallfor.com. Ahí va. Y la entrada es gratis. Bueno, la entrada es gratuito. Está bien, muy bien. No falten a la fiestita, como se decían las tarjetas de antes. No falten. Gracias por venir, muchachos. Adiós.